Yo tengo 24 años y medio de saber que vivo con VIH. Yo decido, a partir de tener prácticas de riesgo, acercarme a hacer una prueba de detección de VIH. Y es como, me entero que vivo con VIH. Y nada más como una aportación, no soy portador, vivo con VIH. Justamente el estigma social tiene también que ver con el uso del lenguaje. Porque quienes vivimos con el VIH, más bien tenemos una condición de salud, como pudiera ser tener gripa, tener una diabetes, hipertensión, es decir, otro problema de salud, pero no somos portadores. Cuando a mí me dieron el diagnóstico, las personas que me diagnosticaron me daban tres meses de vida, pues ya te imaginarás como el impacto también de estar pensando de... Que en mi caso particular fue una mezcla entre, chin, me voy a morir, pero por otra, yo siempre he dicho que soy Contreras, entonces yo decía, si son tres meses, lo voy a hacer que se vuelvan tres años. Y bueno, ya llevo 24 años. Empecé a cambiar algunos hábitos en mi vida, como reducir la cantidad de alcohol y tabaco, buscar alimentarme mejor, pero creo que el cambio más radical que tuve es volverme, involucrarme en la respuesta al VIH, como empezar a participar en un grupo de autoapoyo, ver qué podíamos hacer para apoyar a otras personas. Lo adecuado es hablar de personas con VIH y no decir personas infectadas, personas contagiadas. Si yo hablo de una persona infectada o una persona contagiada, estoy promoviendo de que el VIH se contagie. Y el VIH no se contagia, el VIH se transmite o se adquiere. Es decir, necesita ciertas condiciones para poder ser transmitido. Si yo hablo de contagios, el contacto casual, si yo ahorita tuviera una gripa y tosa enfrente de ti, ahí sí hay un contagio. En el VIH necesitas rutas apropiadas para que ocurra. Creo que el que ya no lo vinculemos con el tema de la muerte también ayuda a reducir de alguna manera los estigmas. No hemos acabado de quitar ese binomio de que VIH es igual a muerte. Y tendríamos que quitarlo para que las personas que se saben el riesgo puedan acudir a hacerse un diagnóstico oportuno, porque eso nos va a permitir vivir mucho más tiempo y con calidad de vida. Ya hay que seguir usando el condón masculino o femenino, no solo por VIH, sino por otras infecciones de transmisión sexual que pueden poner en riesgo tu salud o lo que uno lleva avanzado. Alguna de las personas, si vive en riesgo o va a tener una situación de riesgo, pues que lo más importante es acudir a hacerse una prueba de detección de VIH. Un diagnóstico oportuno también va a ser una diferencia en la calidad de vida de las personas. VIH no es igual a muerte y el ejemplo, yo no sé si soy un ejemplo, pero ya tengo 24 años con la infección del VIH, viviendo con VIH, y en esos 24 años no me he enfermado, no he tenido nada porque tengo un diagnóstico oportuno.